Hola, muy buenas noches. ¿Qué opinión le merece que el presidente del gobierno se haya buscado una excusa para no estar en esa misa funeral por los fallecidos a causa del coronavirus? Bueno, pues yo creo que lo que ha hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no tiene nombre. Es una falta de respeto, no solamente a todas las víctimas, a las miles y miles de familias de las víctimas, sino a todos los españoles. En un funeral en el que van los reyes, un funeral tan esperado, un funeral tan importante para España, un funeral que marca por primera vez ese reconocimiento a las víctimas y a las familias que tal mal lo han pasado, es ahí donde debía haber estado, apoyando a las familias, apoyando a las víctimas, apoyando a los españoles y quiso buscar una excusa, quiso irse de España para no estar presente. Eso no tiene nombre, eso no lo hace ningún presidente de ningún país del mundo. No tenemos a este presidente, no nos merecemos este presidente. Pero es que el vicepresidente segundo Pablo Iglesias no tenía, ni siquiera se buscó una excusa, no tenía ningún otro acto, simplemente dijo que él no iba. Sí, es que es una falta de desprecio constante, pero es una falta de desprecio a todos los españoles, insisto, no solamente a las víctimas, a las familias, a todos los españoles. Y la obligación de un gobierno es estar allí, representando al gobierno y estando con sus altezas reales. Es donde deberían haber estado y donde no han estado. Y yo creo que eso no se puede perdonar, porque ha sido un desprecio absoluto a todos. Fue una ceremonia religiosa, ni tan siquiera se puede argumentar que España no es un país confesional, es un tributo a las víctimas desde el respeto más allá de las religiones, al margen de que había representaciones también de otras religiones. La verdad es que da la impresión de que el presidente del gobierno gobierna y vive de espaldas al pueblo español, ¿no le parece? Pues viven completamente de espaldas. Y yo creo que también es porque saben su responsabilidad y su responsabilidad es que hemos sido el peor país, y lo han dicho muchos diarios internacionales, en la gestión de la crisis sanitaria. Porque ha habido multitud de errores, multitud de fallos, se actuó tarde y se ha actuado mal. Ha sido una cadena de despropósitos constante, que nos ha hecho ser uno de los países con mayor índice de mortalidad. Donde un país que no sabe el número de víctimas que tiene, unos sitios oficiales hablan de 46.000, y otros, el Ministerio de Sanidad, habla de 36.000 más. ¿Cuántos son las víctimas reales? Queremos saberlo y no nos lo dicen. Pero es que en la gestión económica también estamos siendo los peores. La OCDE y el FMI lo decían. Vamos a ser la economía que más caiga de todas las economías del mundo. Segundo, somos los peores en lo sanitario, somos los peores en lo económico y en lo social. Y cuando hay que dar apoyo a esas víctimas y a esas familias, les despreciamos y no asistimos. Esto no puede ser. Hablemos justamente de gestión sanitaria. Usted, señor Izquierdo, es el portavoz del Partido Popular en la recién creada Comisión de Investigación de lo que ocurrió en las residencias en la Asamblea de Madrid. Una comisión que estará presidida por el PSOE y no por el Partido Popular debido a la actitud mantenida por Vox. ¿Qué le parece? Bueno, yo lo que he pedido y lo que dije en ese momento es que lo que se debía haber hecho es que la presidencia y la mesa tuvieran la mayoría social que tiene la Comunidad de Madrid, que es una mayoría social de centro-derecha. La mayoría de los ciudadanos de esta comunidad votaron a los partidos de centro-derecha. Y lo suyo es que estén representados esos partidos en una mesa tan importante como es la de la Comisión de Investigación. Pero es que además tenemos un gobierno que es de centro-derecha. No tiene ningún sentido que la mesa la presida el Partido Socialista y que la mayoría de la mesa esté compuesta por partidos de izquierda. El único partido que ha sido coherente todo esto ha sido el Partido Popular. Y yo lo que pido es a Ciudadanos y a Vox que se entiendan por qué es bueno para todos los madrileños, por qué es bueno para la mesa y por qué es bueno para la Comisión de Investigación y las conclusiones que saquemos de allí. Respecto a esa investigación acerca de lo que ocurrió en las residencias de ancianos, ¿cómo se compadece, señor Izquierdo, que el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, asumiera la total responsabilidad de esas residencias y que, sin embargo, ahora trate de echar las culpas a las comunidades autónomas? Bueno, pues es lo que está haciendo este gobierno. Siempre ha estado criticando a las comunidades autónomas. Cuando él ha sido el máximo responsable, nos hemos sentido solos, sin ningún tipo de ayusta. Le pedíamos material, le pedíamos EPIs, mascarillas, no llegaban. Le pedíamos formas de actuar, no nos lo daban. Se comprometió a dar dinero, no llegaba ese dinero. Ha sido un auténtico despropósito. Lo que ha hecho Pablo Iglesias ha sido nefasto, ha sido catastrófico para las residencias. Por eso, él, que es el máximo responsable, tendrá que dar explicaciones y tendrá que decir qué es lo que ha hecho con las residencias. Porque mucho criticar, pero él, que era el máximo responsable, es el que tenía que haber marcado cómo se tenía que haber trabajado con ellas y cómo se tenían que haber resuelto sus problemas. Y no lo ha hecho no solamente en la Comunidad de Madrid, no lo ha hecho en ninguna comunidad autónoma. Don Carlos Izquierdo, no quiero desaprovechar la oportunidad de charlar con usted para preguntarle acerca de un asunto. Resulta que el arrepentido del caso Púnica, el señor Marjaliza, David Marjaliza, ha ratificado ante el juez que le entregó un millón de euros de dinero negro al PSOE de Rafael Simancas. Tanto que se había cacareado acerca de corrupción de partidos, y el propio Simancas, las cosas que había llegado a decir. ¿Qué le parece que ahora el señor Marjaliza venga a decir esto? Bueno, yo lo que le pediría al señor Simancas es que dé explicaciones. Él las ha pedido muchas veces, y ahora lo que tiene que hacer es comparecer, explicar y decir qué es lo que pasó allí. Porque nos entran muchas dudas, y lo que queremos es saber. Y que el señor Simancas cuente todo lo que hubo. Don Carlos Izquierdo, vicesecretario de Organización del PP de Madrid, muchísimas gracias por atender la llamada de Los Intocables. Bueno, un placer, muchas gracias. Un saludo, hasta una próxima ocasión.